¡Que hay sandizas! Sí, peche, yo no sé si a esto le está pasando a usted pero a mí el coronavirus este ya me tiene re podrido, olor Sí, peche Ya no se está aguantando mal a este domiciliario este, olor Así no te voy a decir Cada vez que me voy al supermercado me acasa diasea de los nervios, mi hermano Parece que te va a fanar un banco, olor La logística tenés que hacer, olor Encima llegá y después hace dos horas de cola para enchar Enchato entusiasmado, alangado Y para lo único que te alcanza para hacer una caminata heroica Así de recorrida por la góndola Con un espíritu de crotera, olor Que pasé un buen rato con cara de loco ahí dando vueltas por el supermercado A ver si los cajetudos de los dueños se olvidaron de ser marcada algún precio, olor ¡Contento! El otro día, olor, encontré un picadillo de caballo barato, ¿viste? Volví a mi casa, olor, como si traía siete kilos asados, olor Me sentía el puto amo caminando por la vedera con la latita en la mano, olor No, olor, yo te juro que la crotera que tengo, si me entra el virus Mi cuerpo lo termina metabolizando en proteína para sobrevivir, olor Una economía que cae siempre se levanta, decía un filósofo argentino En tu planeta, mi rey Explícale, pero ese es mi estógamo Que está haciendo piquete como hace una semana Ya se le sumaron encima todos los órganos de mi cuerpo El único nomás que está faltando es mi cerebelo Porque es fuerte nomás Porque se suma algo de pelote, cosa sea, así no te digo Nada, si la crotera no está siendo inmune al bicho ese, olor Olvídate, porque ancha nuestro cuerpo Si no tenemos nada que ofrecerle Hoy en día, mi hermano, el único momento que me agarra fiebre Es cuando yo tengo que pagar las cuentas, olor Y no tengo ni cinco Acordate, no es lo que yo te digo, el bicho este dentro de poco No se va a ir de la Argentina, olor Si, pero no va a aguantar, olor Vino a invertir acá a nuestro país Acá lo único que hay es hambre, crotera Y lo corrupto es siempre que seguro no le han agajado como 20 impuestos al virus Se va a tener que volver el bicho en bancarrota e infectado de bengue No, mi hermano COVID No sabes dónde te metiste, olor Acá ya paramos pestes peores, olor Es más, hubieron virus que hasta en helicóptero se fueron y no traigo Agajate, a nano a bicho Fuera, con la crotera y el hambre No se jode mi hermano Ahí matigo, contra tu punto